Cada día los seres humanos nos vamos renovando. Esto pasa también con la metodología para llegar a las almas por medio de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Los videos de bendición son una manera de compartir la palabra de Dios por medio de un versículo o un hecho que se registra en la Biblia. Cuando veas estos videos, ábrelos, escúchalos, compártelos, porque una persona puede estar necesitada espiritualmente y ser edificada con estas palabras. Te invitamos a visitarnos en Facebook, Twitter, YouTube y Simplesite.com por medio de nuestro programa Eliana con Dios, un oasis espiritual para tu alma. Dios te bendiga y te guarde. Gracias por ver el video.